hispan tv recibió un segundo premio nacional de periodismo de parte del club nacional de periodistas fue por una entrevista al presidente de bolivia evo morales que hizo roberto de la madrid periodista mexicano que desde terán la capital iraní conduce programas de noticias de análisis para el público de habla hispana en todo el mundo en poco más de cinco años hispan tv ha logrado posicionarse como una alternativa seria en el mundo de la información deja totalmente una escuela nos da un orgullo primero tener acceso a hispan tv agradecemos a roberto de la madrid que ha sido un contacto para con méxico para sentir muy cercano hispan tv para conocer su extraordinaria toda su programación y en este caso una entrevista que va mucho más allá de lo tradicional roberto de la madrid conduce desde los estudios enterán el programa detrás de la razón donde trata temas desde ángulos no abordados o simplemente ignorados por otros medios la entrevista con evo morales por la que recibe el premio nacional de periodismo dos mil quince dos mil dieciséis deja varias reflexiones así lo narra roberto de la madrid es labor de nosotros los periodistas difundir que no sólo el problema son los políticos sino que el problema es el pueblo esta frase es creo que bien dicha cada pueblo tiene el gobierno que se merece y exitosamente muchos países son mucho más poderosos que méxico porque tienen un pueblo no manso como el mexicano hay que unirse hay que protestar y hay que presionar para un cambio en 2014 el jurado compuesto por destacados periodistas mexicanos otorgó también el premio nacional de periodismo a hispan tv por innovación tecnológica hispan tv ha vuelto a recibir un reconocimiento por parte del club de periodistas de méxico esto es otra muestra de que esta cadena internacional de noticias ofrece un contenido fresco y diferente que le hacía falta al mundo de la información arturo calvillo hispan tv ciudad de méxico